Pero no solamente se peleó con Verónica Mendoza, Vladimir Serrón, sino también con el propio Jaime Quito, congresista, a través de la cuenta, obviamente, del Partido Perú Libre. Pero este Serrón dice, no se puede ser incoherente por tener un cupo en la mesa directiva del Congreso, dice Quito. Fuerte y claro, reafirmamos nuestra posición respecto a nuestra renuncia a la bancada Perú Libre. Les comparto aquí un breve extracto de una entrevista radial, que yo creo que él, Flores, han sido, han sido consecuentes. Uno puede estar de acuerdo, no con su manera de pensar, pero son consecuentes. Renovación Popular han sido consecuentes. No han querido integrar esa lista porque ellos no iban a ir de ninguna manera con Serrón, si a esa gente la llaman terroristas, comunistas y demás. Los otros automáticamente se subieron al mismo coche y les importó tres pepinos. Esa combi viene sin frenos, se va a terminar estrellando, les aseguro, les aseguro. Partido Perú Libre, ¿cómo responde? Lo que no cuentas es que tú querías ser el candidato a la mesa directiva en alianza con los caviares y los niños. Háblale la verdad a tu pueblo, Jaime. Y así estamos, en idas, en venidas. Todo el mundo tratando de hacerle creer a la gente, a ustedes, a mí, que somos una especie de, no sé, población mononeuronal, que realmente no tenemos la capacidad de concluir, la capacidad de razonar, la capacidad de entender realmente lo que están haciendo. No, somos mucho más inteligentes de lo que esta gentusa cree. En fin.